Se llevó a cabo la segunda versión del Festival de Cine y Video Alternativo Ojo al Sancocho, desarrollado por la organización comunitaria Sueños Film Colombia. El Festival Internacional de Cine Comunitario Ojo al Sancocho se tomó la ciudad de Bogotá, contribuyendo al desarrollo de la cultura audiovisual de la localidad de Ciudad Bolívar. El festival nace con el objetivo de visibilizar a Ciudad Bolívar a través de otros imaginarios, de promover a nuevos realizadores y realizadoras, productoras y productores comprometidos con un audiovisual de acuerdo a nuestras realidades sociales, porque Ciudad Bolívar y Colombia no es solo violencia, prostitución, mafia o narcotráfico. La organización Sueños Film Colombia y el festival brindan otras opciones para los jóvenes de Ciudad Bolívar a favor de la paz y la cultura. Sí, hay un imaginario equivocado frente a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una localidad llena de gente positiva, llena de gente muy proactiva, con muchos proyectos. Este es uno de ellos, también está muy enfocado a que los jóvenes desarrollen todas las actividades, produzcan sus propias historias y las muestren al país y al mundo especialmente, para que conozcan la verdadera cara de nuestras localidades. Esta es la segunda versión de Ojo al Sancocho, que nace por la necesidad de significar y democratizar la cultura audiovisual en Colombia. ¿Qué significa eso? Que todas y todos los colombianos podamos acceder a una cultura audiovisual de calidad. Este año el festival Ojo al Sancocho contó con la presencia y la participación de invitados de talla nacional e internacional. Cuba fue el país invitado. Tuvimos invitados argentinos y producción de Argentina. De España tuvimos el colectivo de aire comunicaciones. De Cuba tenemos dos invitados, unos del ICAI, que es el Instituto Cubano, y del Festival de Cine Pobre Cuba. Y tenemos una alta presencia de los otros festivales que se hacen aquí en Colombia, como es el Festival del Espejo, el Festival de Manizales, el Festival de Momposa, el Festival de Pamplona. El aporte al festival con las muestras audiovisuales de los países andinos es ver, sentir y escuchar otras historias más sinceras y reales en Latinoamérica. El cine boliviano, el cine argentino, el cine de Chile, de Paraguay, de Brasil, le aportan mucho al festival, no solo al festival, sino al país. Son ejemplos a hacer. Bolivia participa porque Bolivia es un país que tiene una experiencia muy importante en materia de videos, de cine, de corte social, y que naturalmente puede convertirse en un ejemplo para toda la región andina, amazónica y naturalmente para toda América. Este año el eslogan es se permiten pasajeros de pie, porque la propuesta multicultural es para descubrir juntos nuestras localidades. Sigan descubriendo a Ciudad Bolívar. El festival es una puerta para conocer la cantidad de experiencias positivas que hay en nuestra localidad. Un saludo para todas y para todos y para Punto de Fusión del Parlamento Andino. Vamos a un corte de comerciales y seguimos con nuestro especial en Punto de Fusión del Parlamento Andino.